Tú sueles negar, quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular, solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano que te ha conquistado haciéndote el amor Es el intruso que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No me perder, tendrás un testigo por intruso